Señoras y señores, con todos sus bendiciones. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro Santiago y a Juan, el hermano de Éste, y los hizo subir a solas con el aumón elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos un fin tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para ellos. Cuando estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Es que es mi Hijo muy amada, en que tengo puestas mis complacencias, escúchelo. Al oír nuestros discípulos cayeron rostros de tierra llenos de un gran temor, Jesús se acercó a ellos. Los locó y les dijo, levántense y no teman, alzame entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras la gloria del hombre y el sol es ordenó, no recüenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya recitado de ellos los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy en el acuerdo nos presenta el acontecimiento de la Transfiguración. En la segunda etapa de este camino cual es mal, la primera, las tentaciones en el desierto que consideramos el momento pasado, ahora la traslaboración. Jesús propó consigo a Pedro Santiago y a Juan y subió con ellos a Pablo y a Juan. La montaña en la Biblia representa el hogar de la cercanía con Dios en el encuentro íntimo para imponer el sitio de la oración para estar en presencia del sector. Aquí arriba, en el monte, Jesús se muestra en los tres discípulos transfigurado, es decir, luminoso, bellísimo. Y luego aparece Moisés y Elías que conversan con él, su rostro que estaba resplandeciente y su vestidura tan cálidas, que Pedro quedó iluminado en tal día, que quería que heal por él sea bien, que pasara en tus con v debajo. Un saludo perdón por él. лушайsa c få pul kill. Recordar las cujas balas y de una pareja pud wereldrido con toda la Con ettr receber sus разбidores a un que está en su poder en todos nosotros. Gracias.